Arturo Robles al frente del departamento de mantenimiento de la presidencia municipal dijo que se encuentra dando una manita de gato a la fachada principal del mercado poniente con el motivo de que el gobernador del estado de Zacatecas estará presente en este lugar Tenemos la indicación de dejar este mercado en su fachada y en su entorno muy bien pintadito La indicación es dejar bien limpiecito, bien pintado porque consideramos necesario que estos espacios estén más limpios, más pulcros para la ciudadanía que venga a estos mercados Nosotros en mantenimiento tenemos siete personas Limpie va a hacer su tarea y los espacios municipales también Pero nosotros tenemos la encomienda de dejar pintado de este tono y este color que se ve muy bien Consideramos que hoy mismo dejamos listo para que mañana creo que vienen por aquí a supervisar el señor gobernador, si será el señor presidente, no sé Pero bueno, aquí los esperaremos para que vean el trabajo Con información de Ernesto Vázquez, en cámaras Marlene Hernández, B15 Noticias